Aquí estamos listos para grabar en 4K en el Sony Xperia Z2 He estado viendo que tiene muy buen estabilizador de imagen En el momento que hemos estado, ahorita estamos corriendo Y ustedes van a poder apreciar de que no se mueve mucho la cámara Vamos ahora a mostrarle algunos colores Seguimos por acá Acá hay más colores Seguimos moviéndonos por aquí Ustedes pueden ver de que hay un poco de nubes Que por momentos está despejado y por otros no Entonces esto vendría a ser la grabación en 4K Del Sony Xperia Z2